Conocen mis frescos, 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 frescos Conocen mis frescos, frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal vieja chimosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chimbesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Ibai Llanos Y resulta ser que hace un par de días atrás que en cuestión Ibai en un directo habló de Top Gamers Academy En una de ellas habló y mencionó que jamás le pagaron ni un solo centavo por ir a la asistencia de Top Gamers Academy Como lo dijo Dallas en un video que le habían pagado 170 mil euros, algo así, por ir simplemente a este programa Y aquí es la palabra de uno contra la del otro, ¿no? Porque a Dallas supuestamente le llegó información de que efectivamente sí habían pagado a Ibai Pero luego Ibai dice que no, que no le pagaron Pero de igual forma menciona Ibai específicamente Quien diga que me pagaron por ir a Top Gamers Academy y que no me preparé para ir al programa Les está mintiendo Y esto que dice que no se preparó el programa, literalmente segundos antes lo especificó y aclaró que sí Que no se había visto nunca el programa, pero que aún así asistió Entonces aquí ya está combinando dos cosas Lo del pago y también refiriéndose a Dallas que lo criticó por no hacer bien su trabajo Que era por lo menos saber de qué trataba el programa Cuando él mismo segundos antes confirmó que nunca se había visto el programa Y segundos después o minutos después especifica que Dallas mintió Porque dijo que le habían pagado y porque no se aprendió el programa Cuando él literalmente lo dijo Pero bueno, de igual forma sí, Dallas creo que tendría que disculparse por haber mentido Diciendo que a Ibai le pagaron por ir al programa Sin embargo es la palabra de uno contra la del otro Pero sí, Dallas se tendría que disculpar en el debido caso de que mintiese Pero ahora vamos a ver cuando Ibai se va a disculpar por los tweets y comentarios que hizo hacia Dallas Porque ya se habló de esto, ¿por qué no se disculpó directamente con los comentarios que hizo en Twitter Ibai sobre Dallas Review? Cuando Dallas jamás se había metido con él Y recordemos que todo viene a raíz de eso Pero bueno, es lo que hay en cuestión, ¿no? Ahora ya pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre un dúo que hizo Kevlex con Domelipa en TikTok Y esto es muy interesante por varias situaciones Pero bueno, primero escuchen el TikTok porque tiene relación, ¿ok? Es en cuestión un audio de cómo se están diciendo que el novio no la valora o algo así Algo así, escúchenlo Y esto es interesante porque se dice que realmente Kevlex y Fernanda Con la chica con la que andaba Kevlex terminaron Y dicen que también Domelipa y Rod han terminado De hecho, en este cuarto mes me parece que están celebrando de noviazgo No están juntos, o sea, vemos a Domelipa ahí por su parte Y Rod igual ahí aparte, no están juntos Podríamos decir que cada quien están festejando sus navidades con su familia Pero no sé, o sea, está como que igual raro, ¿no? Y que encima Kevlex hiciese un dúo Muchas personas empezaron ya a sospechar con este sencillo TikTok Diciendo que ya Rod Contreras y Domelipa habían terminado Que qué es lo que estaba pasando Que estaban en shock No lo podían creer Que hubiesen terminado Ya dando básicamente por confirmado esta situación Cuando pues no hay nada confirmado Lo único que tenemos es que unos exnovios hicieron un dúo en TikTok, ¿no? Pero bueno, aún deja mucha más sospecha el hecho de que no estén pasando Rod y Domelipa Navidades juntos y no solamente navidades Sino que su cuarto mes de aniversario O no sé si es aniversario En el caso, su cuarto mes siendo novios Así que no sé, eso lo hace curioso esta situación, ¿no? Pero en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Los dos no han dicho absolutamente nada Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Carolina Díaz Y una serie de tweets que empezó a poner el día de ayer por la noche Y bueno, una fan le pregunta a Carolina Yo quiero polémica Así que cuando un verdad o shot con Andrea Zúñiga A lo que Carolina Díaz pone Y este fue la segunda No me interesa revivir ninguna polémica Y claro que me gustaría arreglar muchas cosas y hablarlas Pero en persona, sin cámaras No en un video que se monetice y se cortan muchas cosas Algo real Le deseo lo mejor y ojalá podamos hablar pronto Y es que Carolina Díaz justamente en Navidad Estuvo compartiendo varios recuerdos que tuvo con el Team Badabum Igual con el Team Fénix Queen Buen Rostro Kim Chantal Entonces pues anduvo un poco sentimental Carolina Díaz un poquito nostálgica Y empezó a compartir estas fotografías en Instagram Videos que tenía con todo el ex Team Badabum Y ahora algunos Team Fénix Entonces pues vaya ¿No? Es lo que podemos ver en cuestión respecto a este tema Y como la propia Carolina Díaz está en la disposición Y yo lo he visto desde hace meses atrás Que Carolina Díaz está en la disposición De querer arreglar todo con el Team Fénix Y con absolutamente todos Esto lo he visto desde hace meses atrás ¿Ok? Desde creo casi los inicios que ocurrió toda esta polémica Se le vio la disposición a Carolina Díaz De hacer las bases con todos ellos Sin embargo como en pleno momento que fue todo esto Recuerdan como Carolina Díaz Ella fue la cara de Badabum Al defenderlos de las acusaciones del Team Fénix Entonces pues claro Es también un poquito obvio Que se tenga el resentimiento guardado Hacia esta chica Pero bueno es lo que hay en cuestión ¿No? Ahora ya pasando a esta siguiente y última noticia La cual es sobre Hooky Love Y a ver Y Keniaos obviamente también Como lo vieron en el título ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El día de ayer Juan de Dios Pantoja y Kimberly Hicieron un directo en Instagram En el Instagram de Kimberly Loaiza Esto por el sorteo que estuvo haciendo Kimberly De unos iPhones me parece Un giveaway en cuestión que hizo ¿No? Muchas personas empezaron a decir Ya desde hace semanas atrás Que todo esto era falso Porque no habían logrado hacer este giveaway Pero bueno al final callaron bocas Y lo terminaron haciendo Y mostraron a los ganadores Hicieron todo su directo dedicado a eso ¿No? A su giveaway que habían prometido El caso es que en una parte de este directo Podemos ver que hay un usuario El cual se llama Keniaos Soy Keniaos Exactamente como Keniaos se llama en Instagram Y vemos que dice Se unió Aquí no podemos ver si tenía el verificado o no Eso hubiese sido importantísimo Pero tampoco sé si únicamente Las cuentas verificadas Son las que dice esto De se unió Pero vaya Puede ser Puede ser que efectivamente Kenia hubiese entrado A live de Hukilop Porque de hecho Después ella hizo otro live stream Justamente cuando terminaron En donde estuvo Kenia Platicando un rato con sus seguidores Entonces pues en ese momento Que ella sabe que muchos de sus seguidores Son fans igual de Hukilop Pues esperó y aprovechó Para igual ver un rato Que es lo que estaban haciendo ellos dos Puede ser Es una suposición ¿Ok? De igual forma Podemos ver que Kimberly Loaiza Le ha comentado A cuentas fans de Hukilop Y de Keniaos ¿No? Hukios según se hacen llamar Ha estado en Instagram comentando Y Kimberly les ha respondido De una agradable manera ¿No? Está dejando en evidencia Que tampoco tiene problemas Kimberly Con cuentas que apoyan A Kenia Y a la propia Kim ¿No? Así que pues Esto podría ser una reconciliación Ya oficial No lo sé Pero ustedes que piensan De este video Chimos ya saben Que lo pueden dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen La opinión importante De todos estos chismes Espera, 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 espera Hay un minuto Pequeño ladrón suelo chismoso Por favor Si te gustó el video No olvides darle like También comentar Que es lo que te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú tengas en cuenta Para compartirle Algunos de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártaselo Para que esté bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez que salga Uno que sea de tu interés Si te interesa saber algo Sobre algún YouTuber O de otro YouTuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver si saqué Una noticia De ese YouTuber Que te interesa Y vengas rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma Si me mandas algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme YouTubero Ahí me vas a poder ver Tirar todo el veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!